¡Hola cabezones! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo vídeo, iba a decir de Ringwall, de Trader Light Simulator que estamos aquí, que vamos a intentar hacer crecer nuestra tienda, que por cierto, me da cuenta que el coche nuestro está... lo vimos antes del capítulo, está... ya a muy poquito de irse a la mierda, la palabra literalmente sería a la mierda como yo, que ya no sé ni abrir puertas, anda anda que no andas nada hoy andamos con menos de hambre, se me ocurre, que le voy a dar solo un cacho a una hamburguesica o algo así y tendría que plantearme y o arreglar el coche o espera que se... lo podemos hacer desde el móvil, ¿no? ¿Qué nos va a dejar para ir tirados? Nos va a tocar llamar el taxi, pagar el taxi voy a decir, voy súper despacio, es imposible que trompea ahí, pero sí, sí, trompea, trompea la madre que lo parió pues nada, me paso la gasolina, la verdad, se llaman de puta la culpa estaba pensando, me está vibrando aquí el whatsapp de las narices, ese plan de que estoy trabajando, ¿no estoy viendo? pues la verdad que no, si me escriben al whatsapp, ¿por qué no ven que estoy aquí grabando vídeos? a ver, frena, 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 ahí está lo que le cuesta funcionar hoy una hamburguesota aquí, en tu cara que me la como 24 de hambre, perfecto para el día siguiente vamos a acumular casi 90, pero nos comemos una buena pizza en el día siguiente y ale y otra vez estamos sin hambre vale, no hemos dejado nada por colocar, si no me equivoco entonces, se me ocurre de que ya que los árboles son invisibles nos vamos a ir a por fruta frutas y verduras, creo que había pepinos pimientos y que era el otro más que nos quedaba todavía pepinos, pimientos, y me suena que algo más, pero el qué no me acuerdo que era el otro pero había otra fruta más ahora miramos a ver qué tienen aquí de así bien de precio y esa por lo que vamos no me habré dejado el cruce ahí atrás, ¿no? bueno, y si no, pues damos media vuelta yo creo que el cruce es aquí donde pone rotonda una señal de rotonda para un cruce, pero bueno nosotros nos vamos a ir por este camino aquí atrás que es donde se compra la carne, el pescado y tal y de momento irá por fruta que es más económica a lo mejor de carne nos vamos a dejar 500 y no me interesa gastarme 500 dólares ahora que pueden venir bien para cualquier emergencia incluso para una estantería que es que tenemos todo tirado por el suelo una estantería eso de a 100 por aquí es mentira que vuelas vuelas y te atraviesas el el salario del trabajador otra cosa más porque no había que gastar el dinero tenemos un trabajo de la que pagar así que la de verdura era aquí a la izquierda o sea, delante de la izquierda, ¿verdad? creo que sí y la entrada estaba por donde el tractor puede ser ahí está, míralo giramos aquí como apuro ahí, ¿eh? como apuro ahí en la curva la señal y espérate que esta es curva complicada o sea, se le fue mucho la flapa poniendo aquí la entrada así de complicada pero bueno si a él le gusta quién soy yo para decirle cómo tiene que hacer su propio juego a ver mira, aquí también hay pollitos cago en la leche precio alto precio alto precio alto buen precio en las manzanas buen precio en las manzanas ajo de manzanas creo que me estoy pillando un catarrazo los plátanos buen precio buen plátanos ¿había plátanos antes? no, sí sí, ya no me acuerdo de ello tomates buen precio pues a poner tomates de estos teníamos y sandía está a buen precio es carísima pero mira hoy era el día de la fruta el día de la fruta nos vamos con todas las frutitas vamos a dar la vuelta aquí ahí está y nos piramos nos piramos a nuestra tienda vamos a poner las mejores frutas de las hostias que nada más salir hay curva que nada más salir curva yo creo que el tío Luis Adrede para echarse unas risas aún sin vernos para echarse unas risas ya verás todos los que se van a salir aquí de la carretera algo así me imagino os lo juro que me imagino algo así ahí la leche no, por aquí no por aquí no por aquí no hay que ir primero antes de ir a poner la fruta hay que ir al banco como para romper antes el coche hay que ir al banco tenemos que ingresar los 100 del salario y del préstamo hostias por apurar esto me pasa por apurar vamos acelera acelera la costa hace empezar a acelerar se va a empezar a romper cago en la leche pues para arreglarlo era por aquí puede ser el taller car mechanic espérate vamos a ver no hay cars nervy vamos a ver comprar 350 reparar el coche cago en la leche pues es más barato de lo que me esperaba es más barato de lo que me esperaba y ya sabiéndolo yo creo que en cuanto tenga esos 350 venimos a hacer una reparación así rápida la reparación del cap que este es el cap recordad carro al pasto cap este cochecito tiene nombre y es el cap y lo dicho no vamos a dar al banco metemos los 100 que debemos porque eso lo debemos frena 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 cojones hostias tú es que te das por culo porque estás presionando el botón del teclado reventando el teclado que por cierto necesitaría comprarme uno pero está reventando el teclado y no reacciona es en plan de pero que reacciones que atiendas a mis órdenes coño he ido a apurar en el seto para dar así la vuelta y físicas de coche roto molaría por aquí bollos y demás de darle estas hostias la verdad es que sí que molaría a ver que venimos a pagaros estafadores ladrones sinvergüenzas ya no os debo nada a la mierda ya me volveréis a ver el pelo otro día yo quiero la furgo huevo me molaría mucho la furgo huevo más que el camión más que el deportivo más que la moto de los vehículos que hay aquí en el juego este la furgo huevo esa es que me encanta que es como la Nissan Bané y toda una cosa así es que me puto encanta más aún este año a principios de año se me estropeó bueno se me estropeó el coche sí que estaba estropeado pero todavía funcionaba bastante bien pero no pasaba ITV el coche que tenía y tenía que pasar la ITV y ya iba tarde ya había pasado los meses estos los meses de prórroga que te daban por lo del COVID y todo eso y tenía el Audi que había que hacerle varios arreglillos y pasar ITV y no tenía yo dinero para invertir en el Audi me estaba dejando todos los días 5 euros de gasolina 5 dólares de gasolina diarios para ir al trabajo o sea no para mí no no para ir a trabajar y el coche se me comía o sea se me comía literalmente y lo quité del medio me lo quité del medio y me cogí pues el que visteis en las fotos en Instagram seguidme en Instagram podéis ver el que me cogí me cogí un Citroën ZX un Citroën ZX un coche muy muy normalito un abuelete porque son casi ya 30 años los que tiene el coleguita son 29 los que hace los que ha hecho o los que va a hacer 29 creo que son ahora en este 2022 que entra hace 29 años tiene 28 o sea seguramente el coche tenga el doble de edad que muchos de vosotros el doble no un poquito no 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 el doble de edad que muchos de vosotros ojiviría lo que os estoy aquí contaminando contando eh para que veáis lo viejo que es mi coche pero bueno es un diesel que lo compré para eso para poder ir todos los días al trabajo que me hago todos los días casi 40 kilómetros pues para tener ahí un algo que no se deba tanto dinero en 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 fuel pero no me salía ahora otra palabra pero es en fuel realmente es en fuel en gasolina en diesel porque es diesel en la hora pero necesitaba algo eso que no consumiese tanto algo que no me me tuviese que donar o sea donar no que tuviese que vender un riñón para poder mantenerlo y a que venía todo esto a que venía que os iba a decir yo del coche que me he enrollado un montón y se me ha ido ya totalmente la existencia y os iba a decir algo del coche mío pero no porque sea un coche de la leche ni a por el estilo sino hostia que era os lo juro que se me acaba de olvidar se me acaba de puto olvidar por completo que vergüenza me he olvidado por completo a que venía lo del coche no se que os estaba diciendo luego veré el vídeo y me diré porque luego voy a buscarlo y me diré a mi mismo pero cabezo en su normal que era por esto por algo del coche este por algo de este coche de aquí porque de él no lo sé algo que estaba ocurriendo en el coche y me he acordado del mío y el de por qué lo había comprado esto iría aquí correcto y unas cajitas de plátano así por delante cuando se venda alguna pues vamos aquí a la caja sacamos así una y la colocamos la vendida y ya está vale ven naranja tú también para aquí abajo todos vosotros que ya estáis fuera de momento castigaos ya vende alguien a compraros o a pisaros quién sabe o a pisaros pero me diréis que no queda mejor colocada sin la fruta ¿no? no se ve como más curioso pregunto no hay ketchup hostia eso sí que me acaba parece rarísimo que no tengamos ketchup nosotros la pega de esto de aquí la colocación esto tendría que ir aquí así sí o sí por aquí para poder poner las manzanas delante y quedaría ahí un hueco que ese hueco se puede dejar para los productos acabados los que ya están acabados tú por aquí y tú por aquí luego hay otra caja con otras entonces estos productos que están ya acabados para que son los voy a dejar los tirados aquí en el suelo los podemos ahí amontonar en el esquinazo ese de ahí para que parezca que hay algo y ya está estos son los de oferta las ofertas de frutas y verduras a ver tú por aquí tú por aquí en plan montaña pimiento ¿te cojo? sí por aquí por aquí oh lo cogí no quería que lo fuese a coger pero lo cogí y ese de ahí ese de ahí no ahí está lo cogimos los que no cojo son los que están aquí debajo sí toma ya que lo he cogido sin bajarme creo que no lo bajamos sigo aquí en el aire cogeré este que queda aquí me caí oye que me estaba saliendo hostias pepinos hay muchos pues ala ahí a la montaña los pepinos pero que os parece colocar así la fruta me diréis que no queda como mucho más ordenadito mucho más bonito mirad para fondo pantalla para miniatura del vídeo da esto esto da para miniatura del vídeo ahí toda la frutita bien colocadita ahí de fondo me diréis que no queda mucho mejor que tirar en el suelo bueno me diréis porque a lo mejor un estante sí claro en serio que no pero mejor que como estaba antes está o eso es lo que yo creo vamos para acá vamos a ver cuánto hay aquí suficiente como para arreglar el coche así que nos vamos a arreglar el coche es lo que tocaba tenemos que coger aquí el cap y arreglarlo al pobrecito que lo tenemos súper maltratado le hemos dado demasiada turra es lo que le pasaba ¿no? que es lo que había que bájate era gasolina aceite 4% si se va a romper de camino allá porque estaba al 11% en el anterior capítulo así que entre el anterior capítulo y este se ha estropeado un 6 un 7% y nos queda solo un 4% entonces mira tenemos los 350% para pagar el arreglo vamos a dejarlo pagado ahorramos un poquito de dinero y ya en el capítulo siguiente compramos otras cosas pero no hay que ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿habéis visto que ha chocado con la nada? ha chocado contra algo ahí en el lado derecho inexistente y ha empezado a patinar claro y como le da al botón de frenar pues luego ya empieza a patinar más aún la madre que lo parió no sube no sube no sube vamos 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 baja 35 a 39 a 39 40 40 41 45 ya otra vez 50 uff vale 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 creí que no llegábamos a ver que hemos traído el coche para arreglar ahí estamos arreglado hablando de coche para arreglar tengo que subir una fotico pero ayer llevé yo a mi pequeño pelotita a mi pequeña a mi pequeño moco porque mi pequeño el coche que tengo ahora es más pequeño que el resto más aún el Audi A3 que es un coche era un coupé un coupé dos puertas que es un coche pequeñito me da la sensación de que era más grande que el que el Citroën ZX que tengo ahora el moco es un moco porque tiene un verde moco entonces el coche ya tiene su nombrecito también ese sí que lo he bautizado yo y es el moquete el moco me acuerdo ahí del moco de los cazabantasmas pues el moco tenemos 339 podemos gastarnos a más dinero más aún voy a dejar metidos los tiene en el banco para mañana aunque tenemos que venir aquí mañana a comprar más cosas otra vez ahora que lo pienso fuertemente pues a lo mejor le dan por el y pago mañana vamos a ver lo primero voy a ir por una mesa no me lo esperaba pero he pasado por aquí y he dicho mesa literalmente así he dicho eh mesa que tengo para pagarla vamos a coger la mesa vamos a preparar la zona bien de la fruta porque a lo mejor nos toca mover todas las estanterías a lo mejor tenemos ahí una liada a lo mejor me toca dedicar un capítulo a recolocar lo que ya tenemos de la tienda pero bueno vamos teniendo ya nuestros estantes tenemos los estantes de patatas y de la fruta y un pequeño congelador a ver que no teníamos champú suavizante y tal a ver que hay por aquí 37 pero el champú donde está que no lo voy a quedar ya 48 champú se viene que no había que más crema solar no sé si hay o no hay pero estaba buen pedido no la llevamos creo que no hay que no teníamos y si hay pues tenemos más limpiador en polvo compra que me quedan 7 dólares bueno pues ahora vamos a hacer una cosita que significa montate en el coche y vete que te acabas de gastar esa esa dais yo quiero ese huevo dais me encanta me encanta me encanta pero a eso venía lo del coche coño a eso venía toda la turra que os estaba metiendo antes con el coche con el tal bueno pues eso cuando yo vendía antes del coche y me compré el Citroën estuve mirando también furgonetas porque me digo bueno ya que voy a tener que cambiar de coche sí o sí estoy mirando a ver una furgonetilla digo para aprovechar y hacer algún viajecito con ella con mi coche también puedo hacerlo pero una furgonetilla mejor que le puedes echar mucho más cómodo un colchón atrás un colchón un un lo que sea para dormir una colchoneta o un saco de dormir o lo que se te ocurra eso ya ahí ya ese puntillito de la historia no quiero nada y estoy mirando pues eso las Citroën C15 las Renault Express que eran así como las que más las que más me atraían y de repente vi el anuncio de una furgoneta de estas Nissan Banette una furgoneta de estas huevos eso sí carísima carísima eran 3.000 o 4.000 dólares y encima había que restaurarla había que meterle dinero dije pues mira va a ser que que mejor que no no tenemos jabón de manos no me lo creo no me lo creo tenemos que tener aquí ¿verdad? jabón de manos lo hemos vendido todo no me lo creo es que no me lo estoy creyendo todavía que hayamos vendido todo el jabón de manos nosotros nunca vendemos todo protector solar que tampoco hay falla al fondo es limpieza y para que hemos dicho que era lo de higiene y el limpiador en polvo esto sí que es limpiador y el limpiador sí que se va que tenemos un montón de ellos aquí pues ahora tenemos más te voy a dejar ahí abajo ala es así un producto comprado mal mal comprado por no mirar una galletita se acaban de comprar de esas de aquí una de estas vamos a ver protector solar a ponerlo qué sé yo aquí al lado de la pasta esta por aquí por aquí por aquí por aquí ¿qué hago? pongo dos filas es una opción ¿cuántas entran en? 3, 3, 6, 7 8 y tienen que quedar dos más 9 y 10 protesta solar por aquí jabón de manos de dos color inches de este lado bueno de dos color inches que están saliendo todos amarillos pero sí hay dos color inches de jabón de manos lo que estoy pensando sabéis que te he puesto a la BSO de Ringworld para grabar este vídeo ¿se está volviendo a oír en el mismo orden que el anterior capítulo? quiero decir cuando él comienza a grabar la fuente multimedia ha empezado otra vez desde el principio no ha seguido por donde la dejé en el primer vídeo que sería lo interesante son dos horas y pico de de fuente multimedia dos horas o sea que la banda sonora de Ringworld del normal no del ideology ni del ni del royalty de la banda sonora de Ringworld normal son dos horas de y pico de banda sonora de fantástica banda sonora que sea todo dicho si alguno de los que ve Trader no ve Ringworld en serio la banda sonora es brutal brutal me mola a mi un montón a ver no es la banda sonora de que se yo que musical hay de por ahí muy bueno que podamos conocer todo pues no se no es una banda sonora así super hiper mega famosa como estas de típicos de como se llamaba la mierda esta de de los yankees que están famosos de escenas musicales es que me sale el Bronx fijaros lo que os digo pero como se llama el sitio este y luego lo busco no tenemos ni salsa osea salsa si pero ni salsa de yogur ni la otra eso es lo que nos falta y ketchup aquí no teníamos verdad aperitivo patatas y esos son congelados pues no no tenemos a ver como vamos a sacar de cajita otros 380 recolectados hemos vendido alguna calculadora pues si pues si no me lo esperaba pero si miradlas y este tío se ha llevado otra debería colocarla aquí solamente ole hemos vendido una no lo podemos ver aquí bueno no es que luego se ve lo que hemos vendido no pikefish siempre es el pikefish si vamos a cerrar ya la tienda aunque se ve así de día ya es hora de cerrar es hora de ir cerrando que os he dicho y de repente ya no hay luz es magic bueno pues lo más importante del día de hoy ¿cuánto hemos vendido? 950 oh un poquito menos que el día anterior fueron 975 cago en la leche pero bueno ¿qué le vamos a hacer? pues nada más el vídeo de hoy lo dejamos por aquí yo espero que os haya gustado mucho si es así no olvides darle un gran like una gran manita arriba por cierto en el siguiente capítulo tenemos que colocar la otra mesa que no se me olvide la otra mesa para hacer la zona de fruta porque colocaré aquí la otra mesa y estas estanterías habría que mandarlas para atrás habría que mandarlas para dejar esto ahí a rincona eso o poner la mesa aquí poner otra mesa aquí y la siguiente ya aquí tengo que verlo a ver cómo lo hago tengo que verlo a ver cómo lo hago pues nada más dejamos el vídeo de hoy por aquí espero que os haya gustado mucho y si es así nos vemos en el siguiente chao